Y de siempre, pero siempre, siempre, te crees en mi vida, la vida de angustia y la desesperación. Toda mi Navidad estaría contigo. No me importa en qué forma, dijo moridote, pero junto a ti, pero junto a ti. No me importa en qué forma, dijo moridote, pero junto a ti. No me importa en qué forma, dijo moridote, pero junto a ti. No me importa en qué forma, dijo moridote.